Panamá se mantiene vigilante ante lo que ocurre en Nicaragua. El ministro encargado de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Incapié, reiteró la recomendación a la población panameña de no viajar al hermano país centroamericano. Estamos monitoreando muy de cerca la situación de Nicaragua, muy preocupados, ya lo hemos mencionado. Ayer hubo una votación en la OEA que apoyamos, condenando lo que está pasando en Nicaragua. Sin duda hay que monitorear el tema de migración, siempre lo hemos estado monitoreando, mucho antes de lo que sucediera este tema, con todo el tema migratorio que está pasando en Estados Unidos, estamos monitoreando el tema de migratorio hacia Panamá. Por ahora no se ha dado, pero mantenemos las alarmas puestas por si acaso. Países vecinos como Costa Rica han percibido un incremento en las solicitudes de asilo que han hecho nicaragüenses residentes en ese país. Existe la probabilidad, en este momento no hemos visto que el número de migrantes nicaragüenses pasando a los países vecinos haya subido. Lo que hemos visto es que muchos nicaragüenses que ya estaban residiendo en Costa Rica se han acercado a la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica a registrarse, a hacer una solicitud de asilo o de refugio. Los gobiernos de la región, incluido nuestro país, exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense y al desmantelamiento de los grupos paramilitares. Bueno, particularmente sabemos que el fenómeno migratorio es multicausal y las situaciones internas de los países también pueden devenir en flujos migratorios. En ese sentido, pues las autoridades de los países están coordinadas, trabajando entre sí y la reunión que se inaugura el día de hoy, pues podría tratar el tema de la situación de Nicaragua, pero no desde la causa en sí, sino más bien el abordaje y sobre todo la atención humanitaria de estas personas. Este tema fue abordado en la reunión del Grupo Regional de Consulta en la Conferencia Regional sobre Migración que se desarrolla actualmente en Panamá. Representantes de nuestro país indicaron que se mantiene la vigilancia de la migración a Panamá. Este manual de gestión temporal viene a raíz de la crisis que vivió Panamá en el 2015, hace dos años, y pues ya el manual está listo para que las instituciones tengan un manual, una gestión, pues porque no estamos preparados para esto, entonces pues el manual viene acompañado de eso. Los graves hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos. Con cámara de Gerald Berry, Einar Valdés López, Next Noticias.